Y es que en el arranque del ciclo escolar 2020-2021, que precisamente hoy inició a distancia, en la modalidad de verlo por televisión o bien por verlo por internet, pues el gobernador Juan Manuel Carreras López dice que esto va a fortalecer a la niñez y a la juventud. Al iniciar este lunes el ciclo escolar 2020-2021, en el que 583 mil alumnas y alumnos de educación básica iniciaron formalmente sus clases a distancia, siendo atendidos por 32.134 docentes, con las estrategias establecidas en el programa Aprenden Casa 2. El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, indicó que en este periodo representa un compromiso conjunto muy especial, enfocado en impulsar sus valores fundamentales, el cuidado de la salud y la educación de la niñez y juventud, en un evento que se llevó a cabo cumpliendo las disposiciones de sana distancia emitidas por las autoridades de salud, y acompañado por la presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Lorena Valle Rodríguez, el jefe del Ejecutivo Potosino, sorprendió que este ciclo escolar es inédito por las condiciones sanitarias derivadas del virus COVID-19, por lo que hizo reconocimiento a la comunidad docente que enfrenta retos nuevos bajo la responsabilidad de fomentar el valor de la educación y el cuidado de las y los niños. Carreras López, que en este nuevo periodo se ha reforzado el aspecto tecnológico, que es fundamental para poder llegar a todos los rincones de la entidad, integrando esfuerzos desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Sistema Estatal DIF, que fortalecen sus programas de desayunos escolares, que en esta nueva normalidad se entregarán a los domicilios de las y los estudiantes. Por su parte, el secretario de Educación, Juez Ramírez Díaz, destacó que Aprenden Casa 2 permitirá que las y los niños continúen su formación, por lo que la comunidad educativa sea reunida a diario para poder hacer llegar los aprendizajes al alumnado del Estado. Para Noticieros en Les Potosí, Julieta Sarazoa